Te presentamos el reporte de nuestra guardia nocturna. En Juan de Dios Robledo y la calle San Pedro, en la colonia Talpita, se registró un fuerte choque luego de que un conductor en aparente estado de ebriedad se cruzó la calle sin precaución, impactando a un taxi. Tras el impacto quedaron lesionados tanto el chofer del auto de alquiler, Juan Ramón Sandoval, de 31 años de edad, como el pasajero, identificado como Luis Fernando Polanco Calzada, de 21 años. Ambos fueron trasladados hasta un puesto de socorros con lesiones de gravedad. El conductor del vehículo causante, de nombre Omar Alejandro Ochoa Díaz, de 40 años de edad, quedó detenido para deslindar responsabilidades. Un vehículo terminó volcado en Avenida 8 de Julio a su cruce con calle San Odilon. Un hombre perdió el control de su camioneta, la cual dio varias volteretas antes de terminar sobre su costado izquierdo. El conductor tuvo que romper un cristal para poder salir. Por fortuna, todo quedó en el susto ya que solo presentaba lesiones leves. Paramédicos de la Cruz Verde llegaron para brindar la atención, sin embargo, el accidentado evitó el traslado y prefirió firmar el desistimiento para quedarse en el lugar de los hechos. Personal de vialidad llegó al lugar para hacer el retiro del vehículo. Un par de sujetos entraron a una tienda de conveniencia y amenazaron al personal que labora en la misma con una botella rota, con la cual asaltaron el lugar. Al paso de las unidades de la policía Tapatía, se avistan a los dos malhechores que ya se estaban dando a la fuga en un vehículo. Los uniformados pudieron darles alcance en Residencial Victoria, donde se logró la detención de un sujeto de nombre Rubén Macías Falcón, de 39 años de edad. Su cómplice logró darse a la fuga. Al hacer la revisión del vehículo, se localizaron 48 cajas de cigarros de varias marcas, botellas de licor como dinero en efectivo. El atraco está valuado en un aproximado de 4 a 5 mil pesos. Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna, con imágenes de Arturo Vázquez, para Tráfico ZMG, José Pablo Quiñones.